Hay algo que no está bien, me siento un tonto en realidad Como le explico al corazón que todo era mi ilusión Que no debí enamorarme así de ti Nunca debí pensar Yo me voy de aquí No, 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 espera ¿Qué estoy haciendo? ¿No puedo cometer el mismo error de la última vez? Si me voy y caigo lo que siento, voy a arrepentirme después Voy a dar una lección a ese imbécil ¿Qué? ¿Qué haces, imbécil, ah? ¿Te crees muy bacán como para poder venir a mi barrio y chaparte a Lili? Yo no me creo bacán, soy bacán, soy el más bacán que hay por acá Ya, ya Mira, mira, bacacito, entiende una vez que Lili no te quiere, ¿ok? Si nos estamos besando Es obvio que tú le robaste un beso y ella no tuvo más opción que responderte Pero ahora yo estoy acá para defenderla Me parece que lo único que falta entender acá eres tú, Pedrito Lo que tenías con Lili ya fue, ya terminó Lili, ¿por qué no le dices a este tipejo lo que me dijiste la vez pasada? ¿Qué cosa te dije? Que no me acuerdo No se acuerda Bueno, me dijiste que yo no te importaba y que yo no quería saber nada de él Pedrito, si lo dije fue porque estaba molesta con él, pero ya no ¿Quiere decir que...? Sí, Percy y yo somos enamorados Chau. ¡Vamos de la pantalla! Chau. Chau. ¡Gracias!